Actualizamos la interfaz de búsqueda en el registro de correos electrónicos para ayudar a los administradores a encontrar información relevante con más rapidez, sin importar si su consulta es simple o dinámica. Agregamos una tarjeta de la administración en la nube para el navegador Chrome en la página de destino de la consola de administrador, junto a las extensiones como usuarios o facturación. En ella podrás ver estadísticas sencillas como la cantidad de navegadores inscritos y ejecutar acciones directamente como escribir navegadores nuevos o administrar extensiones de Chrome. Como parte de nuestra iniciativa para mejorar la experiencia de Gmail en dispositivos móviles, presentamos una función que te ayuda a encontrar exactamente lo que estás buscando con menos esfuerzo. Cuando realices búsquedas en Gmail, los modelos de aprendizaje automático usarán el término de búsqueda, los correos electrónicos más recientes y otros factores relevantes para mostrarte los resultados que coinciden mejor con tu búsqueda. Ahora estos resultados aparecerán en la parte superior de las listas de una sección específica, seguidos de todos los resultados ordenados desde los más recientes. Hoy nos complace anunciar que la combinación de correspondencia admitirá hojas de cálculo de Google en la versión web de Gmail. Esta integración permitirá vincular una hoja de hasta 1.500 destinatarios y usar cualquier columna de datos de su hoja como una etiqueta de combinación de correspondencia. Agregamos una nueva acción rápida para acceder a funciones populares de Google Meet. Si colocas el cursor en la parte superior de tu feed de video, puedes acceder a efectos de video como fondos de pantalla envolventes o filtros divertidos para que tus reuniones sean más entretenidas y a una opción de reencuadre para mejorar la visibilidad. Para mejorar la experiencia, moveremos las solicitudes para unirse a reuniones al panel de personas. Aquí los usuarios pueden dedicar tiempo a revisar las solicitudes sin interrumpir la experiencia en general de la reunión ni bloquear la funcionalidad de otras funciones. Actualmente, cuando los usuarios solicitan acceso a un archivo, los responsables de aprobación reciben un correo electrónico con la opción de compartir el archivo o rechazar la solicitud. Con esta actualización, los usuarios podrán revisar y responder las solicitudes desde el propio archivo. Los responsables de aprobación verán un punto de notificación en el botón compartir si tienen una solicitud de acceso pendiente y un nuevo banner en la parte superior del diálogo para compartir. Presentamos los chips variables, una función que facilita aún más la creación de documentos como facturas, contratos o comunicaciones más amplias. Solo tienes que predefinir y luego insertar marcadores de posición como el nombre de un cliente, el número de contrato o una dirección. A continuación, debes actualizar todo el documento editado en el valor en un solo lugar. El uso de variables como marcadores de posición dinámicos hacen más sencilla la creación de plantillas, ya sea mediante correspondientes básicos personalizados o usando el documento como plantilla.